Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que mal acompañado, ahora cojo manos luchas. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida a color, voy a seguir siendo yesco en el inmortal, hasta que se saque el maleco. Y bueno, te trae la compañía Ocacan Productions que te ha traído anteriormente, así que bueno, háblanos un poquito si vas a regresar pronto. Estoy muy contento, gracias por confiar en mí, gracias por confiar en mi música y gracias a todos los seguidores de acá, de Toronto, Montreal, Vancouver y todos esos lugares tan lindos que voy a estar visitando. Va a ser una gira bastante interesante y muy contento con el apoyo. Hasta que se saque el malecón los quiero, mi gente. Si no lo hice cuando estuve en mis comienzos, ahora no me puedes dar por eso. Si no lo hice cuando estuve en mis comienzos, ahora no me puedes dar por eso. Menos ahora que estoy en este proceso, ahora no me puedes dar por eso. Y eso, y eso, ahora no me puedes dar por eso. No pasa nada, yo sigo, iré. Yo nunca me perdí. Ahora fue que me encontré. J.F. 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 ¡Fino! ¡Fino! ¡Buenas noches! 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 ¡Buenas noch! 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 Para mí, ya que pasaba que era santa, ya que pensaba que era un tira, la niña es una rosa, pero no es como que era el tira. Si tú no la conoces, ponte en tu falla, que yo vengo a decirte lo que hay, porque ella no te pasa de la raya, que ella no te perdó, te dice tu pa. Ella no tiene sentimientos, se encuentra dentro, se pone peligrosa, ella no quiere que la quiera, ella está buscando una ropa, que era santa, ya que pensaba que era tira, la niña es una rosa, pero no es como que era el tira. Ella no pensaba que era santa, ya que pensaba que era tira, que dice, la niña es una rosa, pero no es como que era el tira. Manos arriba, vanos arriba. Qué rico, estoy loco con ti, no me da mi risa, soy loco con ti, está en el pan y el carabal, loco con peor hay risa, vanos arriba, vanos arriba, vanos arriba. Todas las semanas trabajando, qué rico que le devuelve a qué, voy a pasarla bien, voy a pasarla bien. Todas las semanas trabajando, qué rico que le devuelve a qué, voy a pasarla bien, Fiesta, lo que quiero es fiesta, la música puesta hasta que amanezca. Fiesta, lo que quiero es fiesta, la música puesta hasta que amanezca. Yo cada semana trabajando, que rico que yo tengo el weekend, voy a pasarla bien, voy a pasarla bien. Todas las semanas trabajando, que rico que yo tengo el weekend, voy a pasarla bien, voy a pasarla bien. Mira que me paso el día, diciéndote cosas bonitas, que con reventorio de besos y tú, ni siquiera una miradita. Que yo contigo me fuera, a ti me junto si quisiera, te digo mil cosas hermosas si tú, como si contigo no fuera. Pero yo sé que en ti no te guste que yo te vaya a entrar, pero yo sé que te gusta. Hacerte rogar y hacerte la duda, la duda, la duda, la duda, la duda. Pero yo te hablando, te hablando, te hablando, yo te voy a pasar. Y hacerte la duda, la duda, la duda, la duda, la duda. Pero yo te hablando, te hablando, te voy a pasar. Mujeres, los hombres, mujeres, mano arriba, ¿qué dice Vicky? Y sabes que te quiero Todas las noches te pienso Nos repetimos, yo quiero que se escuche en Cuba Quiero que se escuche en Europa Que se escuche en Miami Que se escuche en Chile, en Japón Eh, lo cantamos, sí o no Mira que me pasa el día Diciéndote cosas bonitas Que por repertorio de versos sin tú Ni siquiera una miradita Que yo conmigo me fuera Si te gustó si quisiera Te digo mil cosas hermosas Si tú, si contigo no suena Pero yo sé que hay que yo Que te guste, que yo Te vayas de estar Pero yo sé que te gusta Hacerte rogar Y hacerte la dura La dura, la dura, la dura La dura, la dura Pero yo te hablando Te hablando, te hablando Yo te voy a hablar Y hacerte la dura La dura, la dura Pero yo te hablando Te hablando, te hablando El mundo mundial se siente orgulloso De escuchar cosas como esta Ok, esto es forever Forever Music DJ Romney La oficina secreta La dura, la dura La dura, la dura La dura La dura La dura La dura La dura La dura